Bueno, buenos días, estamos acá, ya que continuamos con las entregas, pero no están las demás personas, por lo que nos estaba contando ella, ¿verdad, Cristian? Ajá, me preocupaba que ya una vez que ya comenzaron a reparar la carretera, la de allá de la ciudad, también ya no está, y no nos habíamos contactado, la verdad, porque como vean, son así como que... culturales, que se desaparecen, ¿verdad? Entonces, vamos a entregarle a ella, ¿verdad? Sí. No sé qué digan ustedes, le daron 100 y 200, pero... Y hablar con el señor, ¿a quién se le da ahí a la aldea? Ajá. Porque tiene malo el nene negrito que cargaba aquí, pero mire qué fiebre les dan, lo vacunaron, esa vacuna que pasaba mucho tiempo, pero mire qué fiebre sucedía, la escuela ha ido, porque mucha fiebre, y la gente tiene muchachita. Sí. Pero esa no, uno no se hace la copa, ya se hace la copa. Ahorita con los que les pude dar ahí, pero ya la... ...cure, ¿verdad? Sí. Ajá, para que... Ahí le van a hacer una entrega, doñita, gracias a una persona que pudo mandarle algo a ustedes. Yo creo que a varios van con los... Sí, pues para que puedan, eh, ayudarse, debido a que no están, pues ni modo ustedes tendrán... Sí, ella es la mamá de la niñita... Y mi nena chiquita, fíjela, que tenía aquí, fíjese que me está padeciendo, no se le caen, 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 no se le caen... De repente, así, mire, se le pone aquí, mire, pie, alterado, pero como que ya le revienta el labio, y de ahí le agarra una chiquita, aquí, mire, se le pone aquí, mire, y ahora se le salen aquí en la cabeza. Y dice ella que le están dando la cabeza. Y cuando le dan la reposición, dice que ella estuviera a su lado, pero es de... Pero si era... Probablemente de los negros, queda la pura desigualdad, pero ¿está bien? Malamente. Y le he comprado, ahorita está tomando una camina, ya pasaron a dejar a la escuela, pero comprada. Y dice que ya nada, ella se va a ganar. Ya le dan la reposición, se vuelve, y le dio un antibiótico, dos antibióticos, que es el frasco, es... Hago para la sangre también, borraron o lloraron, manujarle la sangre. Matiolato, no se como es, dos antibióticos. Y le agarró, mire, pipazón en las manos, que ella lloraba. Ella se reestregaba, ella se pasaba un pedazo de manchetes. Ella no aguantaba, mire, y ahora, de fin, la pinta, la reposición. Ella vota, como bonita, la reposición. Ahí él fue toda la calceta, y los patos le hacen preguntas. Supón mirar bien, dice que si no, es que... Unas chuponas le salieron así, pero de momento, ya le salió así. Pero así se le ponen la boca. Y a la nada se le... Es maldolable, mire. Entonces sí está mal, bien enferma su niño. Y a la nada se le ponen así. Ajá. Y a la misma persona. No sé. No sé. No sé. No sé. Muchas gracias ahí. Tú siempre apoyando a un contador de buen corazón. Muchas gracias ahí. No voy a hacer la entrega al Señor. Gracias a las personas que se acuerdan de nosotros. Por la empresa que tenemos, estamos aquí nosotros. Pero gracias a Dios y a esa persona, y Dios que me lo bendiga. Gracias a Dios. Y ahora le voy a entregar a los contos para usted. Siempre es parte de un ser legal de los precios en el canal. Muchas gracias. Muchas gracias, y también le estamos entregando. Fuera feliz, ¿verdad? Nosotros nos respetamos. Bueno, sinceramente le doy gracias a Dios, a los corazones de las personas que mandan esto y ustedes que han tenido la amabilidad y todo cariño de pasarnos a dejar a nosotros, siempre todo esto no viene porque quiera venir sino que Dios le pone la mano en el corazón a cada uno de ustedes y al que lo manda y que Dios cuide del motor, de las llantas, de sus vidas, de su hígolo donde va y este dinero que él ha mandado pues Dios se lo pagará grandemente y que tenga vida, salud y le deseamos felicidades y gracias por acordarse de nosotros porque nadie es cual quiere mandarle a regalar el saludo, pero que él venga, la necesidad, que Dios nos bendiga a todos y deseo que regresen a sus casas como vinieron y salieron y bendiciones para cada uno, ajá, leen muchas gracias, esas son mis palabras, bueno esas palabras para el corazón, ajá, gracias don José, gracias don José y agradezco mucho que Dios lo bendiga y siempre esperamos aunque sea algo que nos ayuden porque nosotros siempre que íbamos a estar, aunque nos echen pero ahí porque no tenemos más adonde enocen y la mochila José Castillo ay que muchas gracias, que Dios lo bendiga y a los dos porque estas son mis palabras que yo me siento feliz y gozosa y le doy gracias a Dios, ustedes han venido de lejos, nos han venido a tender la mano y gracias por eso que nos han enviado, así es, así es, así es, así es, así es, bendiciones, gracias, la doña está muy agradecida, yo espero en Dios, gracias, no sé, gracias, gracias. Mientras a nosotros nos aporten para aportar, nosotros seguiremos presentando y Dios primero sea así, mucha gente tiene a bien hacer esto, pero muchísimas gracias, cuídate bastante y Dios me lo pague, que nos detenga su trabajo en la noche. Así es. Muchas gracias por sus bendiciones y que esto que nos mandó, pues, lo llevaremos en corazón y mente hasta que ya lo estemos. Así es. Vamos a acordarnos de ellos, que nos hagan apoyar. Muchas gracias. Y a ver, gracias. Así es. Muchas gracias a usted. Que Dios te bendiga. Aquí está el resto del grupo, pero no estamos tan a la orilla de la calle porque si no nos van a pasar traendo. Estamos al pendiente. Muchas gracias a Inoced y José Castillo también por acompañarnos de las personas. Que Dios nos bendiga siempre, donde quiera que nos festeamos todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Así es. Muchísimas gracias por ayudar a todas estas personas, como ayuda también a Minguito, a Minguito, a Estela y también a ella, a él. A la Mariache. Muchísimas gracias por esta gran bendición que le manda a tu familia, a estas personas que lo necesitan bastantes ahí. Muchas gracias por tu buen corazón y muchas gracias a ti. Así es. Estamos muy agradecidos todo el grupo, ya que no pudimos encontrar a las demás personas, pero a las que encontramos, se lo entregamos. Ya Cristian se estará comunicando con Enoced por lo que falta, pero también estamos muy agradecidos. Venimos hasta acá a entregárselo a José Castillo, que creo que personalmente trajo la bolsa, ¿verdad? ¿La mochila? La mochila personalmente lo trajo José Castillo. Sí, así es. Es. Pero yo ya no trabamos. Yo no sé qué es la vida de Jardín y todo. Así es. Para Marcos. Entonces Marcos, ahorita la trajimos y se la podemos entregar para que ella se la dé a su niñita. Muchas gracias José Castillo. Una lástima que no te pudimos conocer, pero muy agradecidos por lo que dejaste. Marcos sí lo conoció. Don José Castillo, muchas gracias. Y pues si usted ya ve que nos sentimos en este grupo, que usted lo quiso que aquí fuera. Aquí le entregamos ya la mochila a la doñita y para que se lo dé a su hija. La verdad, muchas gracias Don José Castillo. Se lo agradecemos de parte del grupo de corazón. Que Dios lo bendiga donde quiera que esté y al fin de la dicha de conocer a José Castillo que tanto comentó en los videos. Gracias a Dios. Ah, sí. Sí, pues nosotros no tuvimos la dicha, pero siempre estamos muy agradecidos por lo que le trajo a la niña y a las demás personas. Que Dios se lo multiplique igual como a todas las personas. Yo le pido a Dios que no sea la última vez porque la niña no tiene su mamá ni su papá y a él lo mataron en Puerto San José y ella pues cumplió a los 10 días. Era su hija. Y me la dijo chiquita. Ellos están luchando por ella. Y yo estoy luchando por ella en la carretera. No es posible que no quiera estar. Eso me da trabajo. Yo tengo responsabilidad de mi niña. Bendito sea Dios, no me ha pasado nada. Y la tengo en cuarto grado. Y gracias a Dios estoy al tanto de ella porque no tengo más terreno, casa que dejarle. Pero le voy a dejar un recuerdo. Que ella se acuerde cuando ya sea una señorita como ustedes. Soy su abuela y su madre, pero la estoy sacando adelante. Aunque sí deje las uñas prendidas aquí en el cuarto, pero ella va a estar elevada más grande. Lo que yo no tuve, ni lo que ella pensará no tenerlo, yo me estoy sacando de su hija. Porque es hija de mi hija y yo soy como su madre. No le doy maltrato también. No le doy maltrato a la gente. Sí, la tengo que sea adecuada. Bueno. Bueno, muchas gracias a las personas. Nos despedimos de este video. Y ahí están todos. Hasta luego. Gracias a las dos personas. Y a todos los vecinos. Hasta la próxima. Gracias.